Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de tenerlos ahí para que nos acompañemos en lo que les digo siempre. Bienvenidos al programa de hoy. Ya les voy a contar al tiro cuáles son nuestras redes sociales y cómo se pueden comunicar con nosotros. Nuestro Facebook que es canalisb.cl. Tenemos un teléfono donde ustedes nos pueden llamar 22858-2204 y también tenemos un mail donde ustedes nos pueden escribir todas sus inquietudes. Contacto arroba canalisb.cl y una última recomendación es visite nuestra página web www.canalisb.cl. Ahí va a encontrar toda nuestra programación y todos aquellos entrevistas y todos aquellos programas que hemos dado nosotros los vamos guardando y los vamos dejando ahí. Así que usted hace clic y puede revivir por ejemplo una entrevista que no alcanzó a ver en su totalidad o algún dato que quiere ver que no lo alcanzó a notar. Ahí lo puede buscar porque nosotros lo almacenamos en nuestro canal de YouTube. Así que ahora sin más dilación vamos a la presentación del programa. Juntos se pasa mejor. ¡Aplausos! 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 Ya les contaba yo que hoy día, no, no les he contado, les voy a contar recién. Hoy día tengo una invitada que es una artesana, de una artesanía que ya se van quedando pocas personas que hacen esto en forma artesanal verdaderamente. Ella es Cecilia Santelices Lascano, ella es una empresaria, ella dice que es muy grande el nombre empresaria, pero es una emprendedora en tejido de Totora, que ya es muy raro encontrar personas que trabajan la Totora en forma artesanal. Ella es de Calera de Tango, muchas gracias Cecilia por estar acá. Qué bueno que pudiste venir y traernos tus cositas para mostrar. Bueno, al contrario, la agradecida soy yo, porque esta es una vitrina magnífica para poder dar a conocer los productos. tus cosas, tus cosas, sí, pues las cosas que tú haces. Claro, y sobre todo de un trabajo con una materia prima ancestral que ya cada vez va quedando menos, el cemento se van poniendo, los pajonales, entonces el material es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar. Cuéntame un poquito, antes de que partamos con lo tuyo verdaderamente, cuéntame un poquito de ti, quién eres tú, cómo es tu familia, a qué te dedicas, cómo llegaste un poco a esto. Bueno, esto llegué así, digamos, un poco de manera circunstancial. Yo esto lo conocí por el compañero que tengo. ¿Ya? ¿Él trabaja en eso? Él trabaja en eso, claro. Y de él yo conocí la Totora. Y te fuiste enamorando de él y te fuiste enamorando de la Totora. Lo que sucede es que antes de él yo no tenía idea que existía la Totora. Bueno, se estableció nuestra relación, empezamos a vivir juntos y yo era una persona totalmente urbanizada. Pero siempre en mi mente estaba que yo quería hacer algo de artesanía. Siempre estuvo en mi mente. ¿Qué hacías antes? Trabajé como administrativa y la última vez que yo trabajé de manera formal y de señorita, digamos, que fue en una constructora, trabajaba en el departamento de computación. Ah, ¿tiene nada que ver con esto? Nada, nada, nada que ver. Nada que ver con esto y no, todavía ni siquiera se instalaba el internet, estamos hablando del siglo pasado. O sea que verdaderamente lo que yo te dije, te enamoraste de tu compañero, de tu pareja, pero también te enamoraste de la Totora. Claro. ¿Y trabajan los dos juntos ahora en esto? La verdad es que yo aprendí a hacer mis trabajos. Ya, pero aprendiste mirándolo a él, ¿no? Él hace otra línea, una línea plana que por ahí después van a poder ver algún trabajo. Ya. Él no era de la idea de que yo metiera las manos a la Totora. Ya, le tenía miedo a la competencia. Yo creo que a lo mejor por ahí pudo haber sido, ¿eh? Ya. Entonces, cuando él salía, no. Y había pedacitos de Totora ahí, por ahí, hasta que por fin me empezó a funcionar un poco la creatividad y empecé a hacer algunos tipos de trabajo en que algunos ya no los hago. O sea, uno va cambiando. Y junto con eso empezar a moverme, buscar espacios donde participar. Siempre he sido bien busquilla. Ya. Entonces, por ahí se fue, fui haciendo contactos, se van ampliando las redes y esas mismas redes aún no le permiten ir llegando a otros espacios como este, por ejemplo, donde estoy hoy día acá. Oye, cuéntame, ¿con qué empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue una jardinera así chiquita en Totora. Y esa llevaba tres maceteros en miniatura. Y los maceteros eran trabajados con Totora, ¿ya? Pero eran las tapas de las botellas de pisco. Eran unos maceteros en miniatura que llevaban… Ah, ¿realmente miniaturas? Sí. Claro. Y dentro de esa jardinera iban tres maceteros cada uno con un cactus o una suculenta en miniatura. Ya. ¿Eso fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice. Ya. Después hice espantapájaro, con coirón que es otra fibra… Un poco más gruesa a lo mejor. No, no. Es más fina, pero es un pasto más bruto que sale en los cerros también. Ya. ¿De dónde sacan las Totoras y esas? ¿Tienes un proveedor? ¿Las vas a buscar? ¿Las cultivas? Yo sé que no se puede, pero ¿las cultivas tú? ¿Las tienes por ahí cercano? ¿Cómo te consigues? No. Hay… Bueno, teníamos un muy buen proveedor en Lampa. Ya. Pero a él ya se le… las inmobiliarias arrasan con los terrenos. Él arrendaba terrenos para tener pajonales y ahora ya tuvo que dejar el rubro. Entonces uno ya tiene que empezar a buscar en otras… en otros sectores. Claro. Pero algo que desmayará o Copeñaflor… Por ahí hay que empezar a buscar otro proveedor. Más menos cerca. Sí. Más menos cerca. Pero… está complicado ahora ya el abastecerse con Totoras. Ya. Porque… por lo mismo, van… se van terminando los pajonales, las Totoras se dan en los tranques… Sí. En lugares donde hay agua. Sí, sí. Entonces… eso va desapareciendo y junto con eso se lleva la Totora. Cuéntame, ¿ustedes tienen un local? ¿Están establecidos en…? No. ¿No? ¿Dónde trabajas? ¿En tu casa? ¿Tienes un lugarcito ahí? El taller está en Lonquén Norte, Paradoro 16, en Calera de Tango. Ya. Y la comercialización es a través de participar en espacios de artesanía, en ferias, en fiestas cotumbristas… Ya. Esa es el… Es el camino… Claro, es el camino que yo tengo para promover y para vender los productos. Exacto. Pero, además, tú tienes unas páginas web… no, tienes un teléfono… El teléfono… El teléfono… Y un mail, por si alguien te quiere contactar y quiere encargarte algunas cosas, ¿no es cierto? También mandaste unas fotitos… Antes que nos paremos a mirar las cositas que trajiste… Tú mandaste unas fotos… Sí. ¿Podemos ver de qué se tratan esas fotos? ¿De qué era lo que mostraban? ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, la primera foto que se estaba viendo ahí… Sí. Esa foto… Sí. …al lado izquierdo del televidente, digamos… Sí. …ven una silla que era la típica silla matera o silla costurera… Ya. Ya, con la que las señoras se sentaban… Sí. Que tiene un tejido… …a asustir los calcetines. Que tiene un tejido especial y es más bajita. Es más bajita. Tiene patitas más cortas. Claro, porque con ella se instalaban al lado de los braceros… Sí. …para poderle echar agua… Sí. …al mate… …o cuando se ponían a surcir los calcetines. Ya, correcto. Y la otra… Eso las haces tú… El tejido. El tejido. Correcto. Sí. Ya. La otra silla más grande… Esa es la típica silla corriente que es la silla de cocina. Claro. Que es altura estándar para mesa de comedor. Claro. Sí. Dale. Vale. Esa es. Estas otras sillas chiquitas son réplicas en miniatura… Ya. …que son las sillas de fantasía… Uh-huh. …donde… …las niñitas juegan a las barrios… Con las que llevan de… Con las muñecas, claro. Ahí tenemos, bueno, la silla de cocina, ¿no es cierto? La silla corriente que veían antes… Sí. …está al medio atrás el piso de cocina… Sí. …y al lado más izquierdo es un piso bar. O sea, estas son de tamaño real. Tamaño normal. Tamaño normal. Ya. Correcto. Está el típico sillón… No sé si puede retrocederla… Ya. Al lado izquierdo está la típica silla de niños… …cuando vean… …chiquito la silla con brazo… …y adelante el que está en primer plano… …que es un sillo de niño… …sillo… Perdón… Ya. …piso de niño… …piso de adulto también… Ya. …que sirven para las señoras sobre todo… …a las que nos gusta jardinear. Ya. Más bajito. Ya. Dale. Ya. Bueno, y esas son unas macetas… Sí. …que también las trabajo con Totora. Tú las vistes. Sí. Las vistes a las… A las macetas. A las macetas. Claro. Y tejo el paragüita… …que esa es una réplica… …del… …claro… …del gorro de las plantas… …el gran… …el rústico… …pero este está en una versión… …más fina. Claro. Más… Más decorativa. Más decorativa. Sí. Claro que sí. Y siempre las macetas van ahí… …con una plantita de regalo. Ya. Ya. Estas son hojas… …perdón… …son flores que están hechas… …con hojas de choclo. Sí. Ya. ¿También las haces tú? Sí. Ya. Sí, también. Muy bonito. Esa es… …ese es una… …botella… …acordonada en totora. Ya. Ya. Como… …salvando las distancias… …obviamente… …pero es como ese trabajo… …que a uno lo hacían hacer antes… …en los colegios, ¿no? Que era como… Ah, con la lana. Con la lana. Sí, pero aquí hay que hacer primero el cordón… …obvio, obvio, claro. …y después, claro… …es un trabajo muy distinto… Sí, sí, sí. …y no es así como muy rápido de hacer. No, por supuesto. Sí, sí. Y, ¿sabes? Se me fue un detalle… …a que el joven me ayuda a solucionarlo… …cuando mostramos las sillas… …mhm… …de fondo… …hay unos separadores de ambiente… …que esos son tejidos en telar… …los hace mi esposo. Son las… …esas especies como de cortinas. Como de cortinas. Claro, que estaban ahí en la foto… …donde… …aparecen las sillas grandes. Ya. Entonces… Ya. ¡Qué bien! Oye… …vamos a ver… …eh, Felipe, podemos ir a ver… …las… …los… Ahí están las cortinas. Ya. Ajá. Sí. Esas son las cortinas que dices tú que hace tu marido. Esa. Claro, esas están tejidas en un telar artesano. Es un trabajo totalmente hecho a mano. Ya. Muchas personas, cuando ven la costura, creen que son hechas en máquinas de coser… …pero no. Ahí la totora se pasa una a una. Es un trabajo totalmente manual. Vamos a ver… Vamos a ver… Vamos a ver ahora unas cositas que ella trajo… …que están en chiquitito, porque no podía… …obviamente ella no podía traernos las sillas verdaderas… …grandes para… …para una persona común y corriente. Bien. Eh… …pero… …aquí tenemos un montón de cositas que ella trajo, ¿no? Desde las sillas que ella hablaba delante, por ejemplo… …que podían jugar las niñas a las muñecas, ¿no? Eh… …tiene un amoblado completo aquí de… …este tipo de silla que es muy… …eh… La típica silla para bebés. Estas son las sillitas que les decía yo como para que jueguen las chicas… …pero acá hay una… …que es bien especial… …que tiene esta cosita… …como va a poner… …para sentar a la guagua, ¿no? …con el… …para que coma, además… …tiene la… …la tablita… …estas también las haces en grande… …para guaguas grandes… …verdaderas, digamos… …no para ositos… …a tamaño… …a tamaño normal… …tamaño normal… …esa es la típica silla de bebé… …que es la silla de arrimo… …cuando la guagua ya empieza a comer… …ya empieza a comer… …y la saca… …la acercan a la mesa… …y para que no se vaya a caer… …y etcétera, ¿no? …así que… …con esta mesita encima… …y este otro… …bueno… …el sillón alto… …claro… …esta es la típica… …portrona… …para adultos… …cuando ya… …estamos más mayorcitos… …claro… …y ahí uno ya… …está muy bonita… …como va a poner en el jardín… …dos sentaditos ahí… …pololeando… …no… …está ahí de alto… …no… …porque además… …es juntita… …entonces… …los pololos van a estar juntitos ahí… …bueno… …y aquí… …los distintos tipos de silla… …con… …bueno… …con el… …el trenzado… …que es lo que hace ella… …realmente ella… …lo que realiza… …es esta parte… …el tejido… …no… …el tejido… …todo el tejido de la doctora… …es mano tuya… …no… …y acá… …tenemos… …además… …yo voy a despejar un poquito aquí… …para que veamos… …la plantita… …que está aquí… …con la maceta… …que es lo que ella… …viste la maceta con esto… …no… …y… …esto está trabajado con Totora… …y esto se hace aparte… …que son los típicos paraguas… …o los gorros para las plantas… …pero aquí está en una versión más fina… …en miniatura… …ya… …es un trabajo mucho más finísimo… …porque el paraguas… …de las plantas… …es algo más rústico… …más rústico… …más tosco… …con la tetera… …la Totora más gruesa… …más rústica… …sí… …y bueno… …y estas macetas… …siempre van con una plantita de regalo… …tú… …tú vendes esto completo… …completo… …completo… …si yo te quiero comprar esto… …pero en grande… …para mis plantitas del jardín… …también las haces… …sí… …¿qué precio tienen? …hay… …de distintos tamaños… …4000… …8000… …dependiendo los tamaños… …depende… …de mi planta también… …de si le voy a poner una más grandecita… …o más chica… …dependiendo del… …del diámetro… …claro… …del paraguas… …que hay… …más grande… …qué sé yo… …para cubrirlo… …ya… …antes… …generalmente… …se compraban… …para protegerlos… …de la helada… …pero… …hoy día… …que el clima ha cambiado tanto… …hay plantas que se dañan mucho… …con el… …sol… …el calor… …por ejemplo… …las camellias… …se queman… …y las suculentas… …todo ese tipo de… …claro… …no pueden tener… …sol directo… …claro… …las suculentas… …o los cactus… …que… …muchas personas piensan… …que son de pleno sol… …no son de pleno sol… …claro… …ni las suculentas… …ni los cactus… …de mucha luz… …pero no… …pero no de… …no de sol directo… …semi sombra… …semi sombra… …y poca agua… …también… …o sea… …ese tema lo manejo… …porque… …también estoy trabajando… …yo la… …agroecología… …ya… …cultivo plantas… …vamos sentando… …y me sigues contando… …venga para acá… …cultivo… …plantas orgánicas… …libres de… …agrotóxico… …ya… …tenemos que ir limpiando… …las cultivas tú… …sí… …tienes un mini vivero… …algo… …eh… …por este… …minuto… …las tengo… …fuera de techo… …pero ya… …a partir del próximo año… …ya… …con… …invernadero instalado… …y todo eso… …eh… …trabajar las hortalizas orgánicas… …que… …ahora… …se… …usa mucho los mix… …ya… …que son… …hojas de distinto color… …claro… …eh… …con hortalizas… …innovadoras… …como son… …el cali… …la mezuna… …que están… …de última moda… …claro… …el cali… …mizuna… …tatsui… …ya… …yo ya tengo… …y estoy cultivando eso… …qué bien… …y cuál es tu… …tu idea… …empezar a armar estos mix… …tú… …en bolsas… …y venderlos… …y venderlos en los supermercados… …en los… …más bien… …eh… …venta directa a público… …ya… …porque… …los supermercados… …es otro tema… …así que… …yo prefiero… …y siempre me gusta… …eh… …vender mis productos… …en forma directa… …también para educar al público… …al consumidor… …ya… …en lo que es consumir… …estas cosas… …por ejemplo… …que son más amigables… …con el medio ambiente… …son degradables… …y… …bueno… …no van deteriorando… …nuestra tierra… …claro… …los productos orgánicos… …o libres de agroquímico… …eh… …obviamente que son productos… …mucho más sanos… …en que usted no va a correr el riesgo… …eh… …enfermarse del hígado… …claro… …sí… …productos cancerosos… …los agroquímicos… …ya… …eh… …todo esto parte… …eh… …trabajando un buen suelo… …cuando tenemos un suelo bien trabajado… …no tenemos problemas de… …plagas… …de los bichitos… …las plantas… …oye… …y ustedes tienen terreno… …donde vives… …eh… …donde… …tienes tu taller… …todo… …vives ahí mismo… …no… …sí… …tengo… …tengo… …todo… …momentáneamente… …y tienes un terreno… …más o menos… …ahí… …donde estás… …cultivar… …donde… …voy a cultivar… …es un espacio… …considerable… …para… …intalar invernaderos… …qué buena… …bien… …porque… …ni tan grande… …ah… …pero… …están los métodos… …para hacerlo… …productivo… …claro… …ya… …eh… …dios mediante… …el próximo año… …ya… …me voy… …a una vivienda definitiva… …ya… …eh… …que hace muchos años… …luchando por ella… …ya… …muy afortunado… …porque… …en ese sentido… …tuvimos… …un… …hemos tenido… …un alcalde… …súper comprometido… …para que la gente… …cambie su calidad de vida… …con una vivienda… …qué bueno… …así que… …viviendas de un piso… …ya… …con… …un espacio… …eh… …considerable… …que… …no es vivir hacinado… …claro… …ya… …así que… …de vivir… …más… …de manera… …de mejores condiciones… …obviamente… …bueno… …eh… …por 15 años… …yo fui secretaria… …de ese comité… …comité para la vivienda… …ya… …hoy… …las casas… …están construidas… …¿y ya se fueron… …todos para allá… …o no… …no… …están construidas… …está… …terminando… …el tema de… …instalación eléctrica… …eh… …eh… …la empresa de agua… …ah… …pero faltan las terminaciones… …digamos… …esos… …las viviendas… …ya… …y… …el próximo año ya… …no sé… …no tengo la fecha exacta… …pero será febrero… …a más tarde al marzo… …porque después de que esté todo… …absolutamente construido… …viene… …recepción de la obra… …y ahí se tienen… …y se toman un tiempo… …y se toman bastante tiempo… …en realidad… …no es rápido… …sí… …he sido… …muy comprometido… …con el tema de las viviendas… …muy comprometido… …qué bien… …porque… …no es la única villa… …hay otros villorrios… …en que él… …también ha participado… …para que… …la gente adquiera… …y… …dejemos de vivir… …en una media agua… …qué bien… …qué… …qué… …en mi situación… …cuéntame una cosa… …cómo les va… …con las ventas… …la verdad… …es que… …no vamos a decir… …qué bruto… …qué… …qué bien… …pero… …es de lo que yo vivo… …tú nos mandaste un vídeo… …que dijiste… …a lo mejor… …no sirve para nada… …pero resulta que sí sirve… …yo creo… …porque ahí la vemos a ella trabajar… …veamos el vídeo… …chiquillos… …lo tienen por ahí… …cuéntanos… …qué estás haciendo ahí… …a ver… …mire… …ahí estoy tejiendo… …ese gorrito para las plantas… …que ustedes vieron… …en la maceta… …correcto… …ya… …ahí está… …ya… …digamos… …el producto terminado… …esa es una máquina… …que tú tienes ahí… …más o menos armada… …una máquina… …claro… …es… …digamos… …el implemento… …que me permite sostener… …los hilos… …ya… …e ir tejiendo… …la totora… …ya… …claro… …sí… …ese es como un molde… …no… …sí… …es una… …diga… …vendría haciendo algo así… …como… …una especie de telar… …¿te lo hiciste tú? …eh… …no… …eso está hecho en fierro… …y conseguí… …un señor… …que me lo hiciera… …que lo hiciera… …sí… …le di… …digamos… …las características… …de lo que tú querías… …de lo que necesitaba… …sí… …o sea… …tú tienes… …otro de otro tamaño… …como para hacer… …los gorritos… …más grandes… …obviamente… …y ahí… …estoy mostrando… …otro tipo de trabajo… …que es… …otro tejido en totora… …que son… …los cierres rústicos… …ya… …cuando usted ve cerrados… …cercos cerrados… …así… …en los cercos… …claro… …ese es ahí… …es otro trabajo más rústico… …que también… …tú trabajas ahí… …con las totoras… …con los alambres… …y a mano pelada… …veo que no usas guantes… …así que las debes tener… …todas… …todas… …las manos… …no… …no están rotas mis manos… …eh… …con el tiempo… …uno va adquiriendo… …la práctica… …y aprende cómo tomar los hilos… …y si ya el trabajo… …es mucho… …hay que ponerse una protección… …porque… …cuando son muchos metros… …obvio que se resiente la piel… …el tiron es muy fuerte… …po… …no… …en esta no… …en este tipo… …no es tan tan fuerte… …ya… …ya… …ese es tu taller… …ahí estamos… …viendo tu taller… …ahí estamos viendo… …parte del taller… …ya… …genial… …ahí hay un piso terminado… …sí… …donde tú estás sentada… …o no… …donde tú te pones a trabajar… …te hiciste algo para ti… …o supongo… …no… …ahí trabajo de pie… …ya… …no… …de pie se trabaja mejor… …y tu marido trabaja ahí mismo… …juntos… …sí… …ahí estoy mostrando… …los separadores… …exacto… …trabaja él ahí mismo… …sí… …tiene el taller… …obvio… …juntos… …hacemos diferente… …trabajo… …no más… …porque él no trabaja la cosa minuciosa… …tiene motricidad fina… …pero… 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 …es muy bonito… …lo que mostrábamos ahí… …se ve bien terminado… …bien… …bien hechito… …digamos… …así que no lo tiréis tan para abajo… …tampoco… …no… …él hace un trabajo muy importante… …sí… …de hecho… …yo lo aprendí de él… …sí… …ya… …en su línea… …que él hace los separadores de ambiente… …persianas de rollo para las ventanas… …sí… …corredera para las ventanas… …todo trabajo a medida… …es muy prolífico… …lo hace muy bien… …el es muy prolífico… …lo hace muy bonito… …bueno… …ahí se veía en la muestra… …un trabajo bien hecho… …es muy prolífico… …sí… …muchas gracias Cecilia… …por haber estado acá con nosotros… …yo te voy a contar ahora… …que esta entrevista… …que nosotros estamos dando… …que tú nos has dado en este minuto… …se va a poder ver… …se está viendo en realidad… …en varias ciudades… …y varias comunas… …de todo Chile… …además del Canal 44… …y el Canal 51 en HD… …que se ve acá… …en toda la región del Maipo… …también nos pueden sintonizar… …a través de… …GTD Manquehue… …nos pueden ver en Santiago… …en Providencia… …en Las Condes… …en Vitacura… …Lobalnechea… …Chicureo… …Lampa… …y Colina… …y también a través de Telefónica del Sur… …ustedes nos pueden sintonizar… …en Chillán… …en Concepción… …en Los Ángeles… …en Temuco… …Valdivia… …Ozorno… …Puertomón… …Chiloé… …y Coyaique… …no se separe de nosotros… …que ya volvemos… …después de esta breve breve… …pausa comercial… …Bailen…